¡Salud! ¡Adiós, ¿qué eres? ¡No le hagas caudón! ¿Es el tuyo o no? ¿Es aquel, no? ¡Madre mía, somos dos, eh! ¡No canta, no canta! ¡Somos dos! ¿Qué vas con mi? ¿No ves? ¿No ves? ¿Qué vas con mi cariño, no, eh? Esto parece un verdero que se me hizo, tío. ¡Como lo saqué tú, tampoco! ¡Eso va a dar mi sorpresa! ¡Claro! ¡Claro! Si fuera el otro que tengo yo, que hubiera tenido yo, ese yo hubiera rancado. El patatero, pero... hubiera rancado. ¿Sabes? jajajaja 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 jajajajaja jajajaja no da igual no pero el numero no esta apunta jajajaja tiene que ir allí jajajaja 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 o borwhe no pero ya sabes tiene que dar un numero si no le va a naponta arréjaja chicos jajajaja jajajaja cantale caca de Puntale, bebé Ahora sí va a puntar Ahora te va a hinchar Puntale, bebé Anda, Riro Anda, Riro Yo sabía que el último pepinazo Ahora, bebé, puntale Puntale, bebé Ah, mierda Qué maricón que eres Ríete, maricón Ríete, mariconazo Ah, sí va a disfrutar No, si no, se lo voy a regalar Puntale, bebé Otra, Pepe, puntale Eso está bien Esa es la misma, Pepe Vale, vale Sí Ahora va a cambiar Juntos, ahora va a cambiar Ahora va a cambiar A ver si sale con el tablet Ya, maricón Esa sí, sí, sí Esa sí vale Segunda, la primera no la he repetido Pero la segunda sí vale Oh, qué bonita esa Genio Ahí está Ahora Ay, me cago su puta madre Joder de puta Ahora A la mierda Tira el tenis Tira el tenis Tira el tenis Su puta madre Esa sí Su puta madre La misma Ah, puta madre Otra vez Joder de puta Pepe, tira el tenis Pues es el único que está cantando Ahí está Se tiene que sentar más el pájaro todavía Está un crío Ese este año Le meten otra vez el disco Y los doblan más Y si no, a venderlo No pasa nada Jota Ese es para la venta Otra, Pepico Apúntamela, Pepico Venga, que nos llevemos la copa Para allá, para arriba Nada, nada Otra, Pepico Que no hace básica, desgraciado Se ha metido más que en los cantes Y por qué tiene que lo estoy grabando Y por qué tiene que lo estoy grabando Anda, ponle la radio ahora Ponle la radio Que si hay algún chulo que no dé 500 euros Se lo vendemos Además, si me aprieta un poco 400 también se lo vende No, 400 no Sí, 500 euros 500 euros y no es caro Se está haciendo como que apunta Pero no apunta No, eso no está apuntado Porque ya la he hecho 20 veces Si la de Metida la he hecho toda ya Las de Metida son las mismas Estás sumando ya Estás sumando ya Ya está, ya está, ya está comiendo Eso la he hecho antes Esa es otra Esa es otra Hostia, Jota Le va a apartar la planilla Le va a apuntar Ahora que hay así Vamos a agarrar lo mismo Gracias por ver el video Esa es otra Esa es otra Pepico Esa es otra Pepico Pepico, si me la sé de memoria Si yo lo he montado yo Esa es otra Pepico también No te enfades No te enfades No te enfades Es nuevo Me cago en su puta madre Me cago Que manía con el pijo La discordante Apúntala Sí, apúntala Claro, leco Pita ya Que ya no le queda planilla Que está apuntando en la mesa Que está apuntando en la mesa ya Que está apuntando en la mesa ya Que está apuntando en la mesa ya Está aquí una apunta en la pared Oh, tío Oh, tío Esto se queda mortal, tío Quita ya, mira Estoy cansando Vamos a montar las Pepico Que esa es otra Que no le queda planilla Los de la mesa no se los pongan, Pepico Déjalo Otro día Ha dicho que es nueve Ha dicho que es nueve Eh, eh, la vista Muy bien Toma Toma Ahí, ¿quién es tu cófer? Señor Enhorabuena, hombre Te ha quedado primero Ya, pues la come nos vamos A comer, claro Hombre Yo sin comer no voy a ningún lado Ay, tu pija Ay, tu pija Ahora Ahora Vamos a repartirlo entre el micro de parque Y el 25 Vamos a poner aquí bien Vamos a poner el micro de parque Esto como me está viendo, Pepe 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 Para que no voy a tener que dar de chanchullo Por la captura y la licencia de luego A esto De esta generación Chuyo Y me va a estar pidiendo 35 Pajarillos ¿Qué? Se ha quedado primero, capudo A ver Mira lo que va a apuntar Pepe Mira lo que va a apuntar Pepe Cero para cero Mira, 60, tío Cada campeón, ¿no? No, hay 1 por 60 Ahora Ahora Quiere mil, ¿no? Ahí está, pero blanco ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Llevar nada a este, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Llevar nada a él, ¿no? ¿Te lo llevas a la fundilla? Pues la de la lucha en su lugar ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Por eso se ha ido ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Bien! Gracias. El segundo es de Luis. El segundo es de Luis. El segundo es de Luis. Ha salido, eh. Y no dice que tiene esta. Quiero, no esta. ¡Aquí está la segunda! Llamalo que te venga pronto. Bueno, la primera, porque no hemos visto el colorito. Te he visto. El número cuatro. Y los tres. Para mí. No, el más grande. No, el más grande. No, el más grande. No, el más grande. Ahora no dirás que no tiene que ponear teléfono. No, mi mujer me pelea porque tiene que limpiar mucho moro. No, la otra. ¡No, la otra. Mira, en esta cerveza, en este', no tiene nada. Gracias. ¿Es para mí o es para ella? Para todo. Para todo. ¿Ves a qué gran aboca que pierde?